¡Estamos listos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Ya comienza el partido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Ahora es el que quiere tirar un centro desde ahí. Chance claro de gol. La intención fue buena, pero la pudo concretar como debía. Suárez que se va a adelantar. Hermoso toque. Esta puede ser. Álvarez. Álvarez. Cardona. Nadie le sigue la jugada, nadie lo apoya. Traba lucha y gana el balón. Tevez. Esta puede ser. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Está ganando 1 a 0. Pérez Ya estamos sobre la media hora del partido Busca a ver quién la quiere Desborda por el lateral Va a mandar el centro al área Busca un compañero Otro disparo Se va por encima del travesario Me parece que a esta altura se está empezando a notar el cansancio Falta infracción, hay tiro libre Intercepta justo a tiempo De la Cruz Álvarez Ataca por la banda derecha A ver si se mete alguien por el medio Le pegó ¡Gol! ¡Gol! Parece que se está quedando sin piernas Allí va, quiere hacer daño por afuera Allí va, quiere hacer daño por afuera Salió desviado el remate El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Final Final del primer tiempo Señoras y señores Mueven el balón Y el segundo tiempo ya se está jugando Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo Para hacer los ajustes necesarios Esto sigue 0 a 0 Y si no vemos un cambio significativo Vamos a ir a casa sin goles Cardona Cardona Trata de hacerla individual Desborda por el lateral Va a mandar el centro al área ¡Qué pase tan horrible! Busca un compañero Recupera la pelota y busca adelantarse Álvarez Santos Cardona Está buscando meter el balón Linda oportunidad La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Parece que quiere tirar un centro desde ahí Chance Claro de gol Desviada Muy desviada esa pelota De la Cruz Álvarez Álvarez Busca un compañero Pero qué hermoso cabezazo Intercepta justo a tiempo El centro que va Le pegó González La entrada es dura El árbitro da tiro libre John Steiger Linda oportunidad La revienta Largo pelotazo A dividir Con esta alegría Hermoso toque Con el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota Pérez De la Cruz Pérez Recupera la pelota Suena el silbato del juez Esto se ha terminado Señoras Señores El reloj marca ¡Gracias!